Hola, muy buenas noches. Hola, jurado. ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Todo bien? Estoy muy feliz de estar acá. La verdad que es un sueño hecho de realidad para uno que la pelea todos los días. Llegar acá es como un aliciente, ¿viste? ¿Venías mucho a Buenos Aires vos? Sí, vos sabés que estuve de forma así independiente haciendo un disco acá, ¿viste? Estuve remando así con los showsitos y llegando para poder grabar y bueno, se me dio que casi sin pensarlo, a ese disco le puse Nada es Casual. Y vos sabés que al tiempito, a Nada casi de presentarlo, se me da todo esto. Y ahí empecé a decir, es verdad, Nada es Casual. A full, nada es Casual. Todo tiene que ver porque creo que cuando uno, yo te juro, eras de Dios, todo. Se me dio como se vieron las cosas el día del 25 de mayo y llegué, no lo podía creer, todo esto me va a ayudar un montón y... Nosotros el otro día que fuimos a... que tuvimos una cena muy íntima con nuestras parejas, Cau con Valeria, Patricia y Oscar, Alejandro y Marce, estaba con Romina. Hablamos mucho de la sincronicidad y de todas las cosas que a este programa le fueron pasando, que sucedían y que eran, viste, lo que nos movía. O sea, una energía que nosotros no la podíamos manejar. Es una cosa que nosotros venimos por cinco programas. Y hoy estamos haciendo el ciento y pico con una misión recontra cumplida. El ciento cuatro que culminó con el sol para los chicos en último bloque, que es donde más hay que recaudar. Y estamos presentando a ustedes, o sea, nada es casual. Pero es lo que, aparte de lo que ustedes transmiten, es justamente esa conexión con Dios, con el universo, con algo que está más allá que es inexplicable y te pasa. Y te pasa, y acá está pasando. Y acá estoy, y es mi momento. Hoy tenés que volver a cantar. Así llegaba esta maravillosa persona. Nada casual, nada casual, llegaba así. Matías Zambroni a las finales de Soñando por Canta. Hoy salí a buscarte, y ya no te encontré. Alguien me dijo... El de Mendoza, tiene veintiocho años, su nombre, Matías Zambroni. De la estación... Nacía en el sur, y de tus ojos, caían lágrimas de amor. Una voz preciosa. Cantaste muy suelto, cantaste muy bien. Una canción de Diego, que le mandamos un beso grande. Te tenés un estilo pop, muy lindo. Sí, tenés ese swing que hay que tener. Así que derecho a la final, Matías. Pero muchas gracias. ¡Vamos! Sé que yo ya te perdí. Próximo finalista, Matías Zambroni. En su unía, al sol surió. Pues canta hoy mi corazón. La misma pasión. Con la que te envío. Bueno, 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 estamos en vivo, puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Estamos en vivo, con un camión de exteriores, porque aparte vamos a contar a la gente. Esto se hace absolutamente en exteriores, desde que empezó, hasta que termina el lunes. No, pero ¿quién era el que apareció hoy? No, el que apareció hoy. La mosca. La mosca. Apareció el de los colchones. Sí, bueno, puede pasar. Ah, yo que dijera. Puede pasar, puede pasar. Es de la mosca. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Encima esa noche fue el tema de Diego Torres. Diego, te mando un beso grande, te adoro. Diego, un gran amigo, un gran amigo, un gran artista. Por cuestiones de fechas, siempre estuvimos cruzados, le hubiera encantado estar. Te amo, Diego. Así que hoy el tema es, yo me quedo a cantarlo, este lo cantamos todos. Fuego de noche, nieve de día. Ah, sí, 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 sí. Y mientras yo... Perdón, porque es el que más le gusta a Romina y siempre se lo canta así con esa vemencia. Y si Romina te da bola después de cantarle así. Para asustarle, puede ser el amor. Yo la asusto. Porque no tenés palanca en la cama. Romina tiene la palanca, pero la de su biela, la que me va... Basta, por favor, por favor. No hablemos más de mí. Por Dios, porque me van a descubrir. Te amo, mi amor. Muy bien. Te amo. Muy bien, ahora sí. Fuego de noche, nieve de día. El de Ricky Martin parado en el centro del escenario. Este mendocino. Este mendocino absolutamente luminoso. Hoy en una noche especial para Soñando por Cantar, canta Matías Zambrón y canta El País Música. ¡Dale! Antes de que empiece a amanecer Y vuelves a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural. Tú, loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. ¡Gracias! 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 ¡Mmh! ¡ going! ¡Gracias! te voy a contar un par de cosas, vos que crees en eso nosotros acá somos todos ese día vos sabes que era estábamos, canal 13 yo fui el participante número 13 si? y Patricia dijo el número 13, el número de la suerte y después dijeron que eran 13 los finalistas también y ahí ya dije, me tiene que tocar, no puede ser yo que estaba ahí, así que me pasó todo con el número 13 así que imagínate y si, y si, sucede y está sucediendo ahora también no está sucediendo, no está sucediendo, sucede, sucede sí, claro que sí buenas noches Tigre muy buenas noches y hasta pronto porque uno se despide hasta pronto porque nos han tratado, no es cierto nos han tratado también gracias a Sergio Massa, Malena, todo su equipo a Isabel, que nos trae tecito que le trae tecito a Patricia que nos atienda también y toda la gente del teatro de la gente de seguridad, los chicos son un amor muchísimas gracias a todos volveremos, seguramente volveremos Matías, querido nada es casual sí, eso sí es verdad, es así pero también hay que darle un changüí a tu talento vos cantás muy bien sos muy bueno nada es casual pero porque tenés con qué pero por favor tenés con qué sos un tipo con una interpretación nosotros con Oscar estábamos viendo porque te voy a confesar algo cuando cantaste el 25 de mayo lo hiciste muy bien pero tenías un dejo a Diego Torres tenías un parecido por ahí entonces queríamos ver qué pasaba con este tema y la verdad tenés un dejo a Diego Torres cantando, cantando muy bien lo hacés muy bien yo te voy a hacer una consulta de qué parte de Mendoza sos de Uemayen ¿estás cerca de Maipú? sí, estamos ahí cerquita ¿a cuánto? y estaremos a 10 minutos ah, es re cerca ahí nomás, sí muy muy cerquita ¿y si te venís el 15 de septiembre al complejo Arenas a cantar conmigo? me muero sería un sueño tremendo para mí ¿te animás? por supuesto que me animo para mí va a ser otro regalo más de la vida bueno, me encantaría que engalanaras mi espectáculo qué lindo, gracias después ya estamos no te vas a ir de ahí no te vas a ir toca Valeria Litchi y toca Matías Zambroni mirá vos cómo va a sonar ahí mirá cuando te presentes Valeria ahí bueno, pero la verdad que sos fantástico Matías te felicito de todo corazón hemos elegido muy pero muy bien y estamos orgullosos de tanto talento que aparece arriba de este escenario y que nosotros les enseñamos a ustedes pero ustedes nos dan una lección de cómo debe hacerse cuando hay un artista y cómo debe transmitir cómo debe interpretar muchísimas gracias a todos ustedes Matías Matías Zambroni es uno de los finalistas de Soñando por Cantar gracias 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 Gracias.